Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a estar realizando un conejo, así que si te gustan los conejos te invito a que te quedes para que veas cómo lo realicé. Comencemos. Pues mis chicas y chicos, como vieron, yo con un delineador blanco marqué la forma de la nariz del conejo, su boca y sus dientes al igual que el traje. Y pues comencé con la cara con una base blanca. Vale chicos, ya con la base lista vamos a empezar a realizar la nariz, la vamos a hacer de color negro y va a ser fácil de hacer porque la vamos a hacer como un triángulo invertido. Ya cuando tengas el triángulo invertido, las puntas las redondeas para que la forma de la nariz del conejo. Aquí paso a realizar los dientes, lo voy a realizar color amarillo, los dientes terminan en punta, no son circulares, empiezan en punta y terminan en punta. Ya con todos los dientes pintados, empiezo a realizar la lengua del conejo que estaba de color rojo. Como ya pinté la lengua, empiezo a realizar la encía, la pinto de color naranja para darle profundidad y sombreado con sombra roja y negra. Después de que pinté la encía, pinté los labios color rojo y llevé una línea hasta los dientes de arriba. Ya con negro empiezo a delinear los dientes y como pueden ver, y como les dije al principio, los dientes inician puntiagudos y terminan puntiagudos. Para dar el efecto de los dientes, la encía la pinté con pintura roja y le di luz con blanco. Como pueden ver, ya estoy sombreando la parte de la lengua, no la sombreo todo, solo a los lados, la parte de abajo, el centro, lo dejo con buena luz. Y con delineador blanco apliqué sobre la luz para darle ese realismo a la lengua. Y pues a continuación pasé a delinear los dientes de abajo y a dar la sombra que les había comentado anteriormente. Esto lo empecé a sombrear con rojo y para separarlo del labio, le apliqué sombra negra. Y con estas líneas que estoy trazando, damos el efecto de los dientes de abajo. A continuación paso a darle luz a estos dientes y a las muelas, aplico blanco encima de la raya negra que acabamos de hacer y al costado de cada muela, dándole buena luz y profundidad. Apliqué sombra naranja en los dientes y comencé a delinear la parte de la encía. Luego con sombra negra separé el labio de la encía y con un delineador negro me ayudé a marcar hacia arriba, hacia los dientes, diferenciándolo de los labios. A continuación con una brocha plana y sombra negra empiezo a marcar bien la parte de la boca y a difuminar hacia adentro, hacia los dientes para dar esa profundidad y esa oscuridad que se da cuando uno abre la boca. Y ya para acabar con la boca de este conejito vamos a dar muy buena luz en los labios y vamos a marcar unas cuantas líneas verticales. Paso a realizar la nariz y vamos a sombrearla encima de lo que habíamos hecho con color negro y lo vamos a pintar de rosa. Y ahora mis chicos vamos a realizar lo mismo que realicé en la otra parte de mi rostro. Con una brocha plana empiezo a marcar el cachete del conejo y empiezo a difuminar. Y como el conejo tiene la boca abierta obviamente está haciendo una expresión y su nariz se arruga. Entonces vamos a hacer el pliegue con la misma sombra y luego vamos a empezar a difuminar muy bien. Con un delineador o con un pincel de punta fina que tengas vamos a realizar los otros pliegues de la nariz y luego vamos a pasar a difuminarlo con la misma brocha que habíamos usado para el cachete. Ya con los rasgos listos empiezo a sombrar la parte baja del ojo y lo que hago a continuación es con el mismo delineador o con un pincel fino que tengas le empiezo a realizar las otras líneas de expresión que se encuentran debajo del ojo. Para el ojo estoy usando el mismo color que usé para la nariz y también apliqué un poco de ese rosado en los cachetes del conejito. Lo aplico a toquecitos tanto en todo el ojo como en la parte baja del ojo. Para realizar sus bigotes hago unos cuantos puntos negros y con pintura blanca empiezo a realizar sus pelitos unos hacia afuera y unos hacia arriba. Ojo chicos no lo estoy haciendo sobre los puntos negros los estoy haciendo alrededor de ellos. Al costado del ojo voy a realizar unas líneas de expresión con forma pestañas que lógicamente no van a ser pestañas. Les aclaro mis chicos y antes de que se me seque el producto cojo una brocha y empiezo a arrastrarlo con sombra negra dentro del ojo para dar esa profundidad que tiene el conejo como de malo ya. Y para darle luz vamos a aplicar un poco de blanco entre las líneas de expresión que acabamos de realizar que no son pestañas. Paso a realizar la ropa y con un azul claro empiezo a pintar tanto el moño como la camisa de abajo. Con una brocha cuadrada y con color rosado empecé a marcar el borde del traje y el traje lo empecé a pintar con azul oscuro. Pinté el cuello de blanco y empecé a darle detalles al moño con sombra negra. Empecé a darle pliegues y a dar el doblez del moño y sombramos bien. Con blanco vamos a darle luz al moñito. Vamos a hacer unas cuantas líneas y las vamos a difuminar. Te puedes ayudar con el dedo, yo me ayudé con el dedo, eso sí, tienes que tenerlo limpio y si te vas a ayudar con el dedo tienes que hacerlo sobre la línea que acabas de hacer porque si no puedes dañar lo que ya has hecho. Vamos a darle profundidad con sombra negra a la camisa de abajo ya que encima llevamos este traje. Delineé todo el traje e hice tres puntos amarillos que vienen siendo los botones, vamos a sombrearlos con naranja, vamos a delinearlos y vamos a hacer unos cuatro puntos color blanco. Y ya para terminar con el traje del conejo realizo las mangas color negro y empiezo a difuminar hacia abajo. Y pues mis chicos puse mis lentes de contacto rojo, una peluca rosada y esas orejitas que realicé con cartón y algodón. Así que si te gustó no olvides dejar un gran like, gracias por llegar hasta el final de este video, no olvides seguirme en mis otras redes sociales. ¡Chao!